Tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, es un hombre ese Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, que me ama, su nombre es Jesús Que te ama, que me ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que te ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que te ama, que me 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 ama, con su tierno amor Que nos ama, que me 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 ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me amas, que me amas, que me amas con su tierno amor Que me amas, que me amas, tu nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama Gracias